¡Suscríbete al canal! Y saliste temprano en la mañana, Ali. ¿Qué ocurrió? ¿Has podido hablar con eso? Ella no está en sus cabales para escucharme. Necesita aclarar su mente primero. Estamos muy ocupados esta semana. Sí, está bien. Tenemos que idear un buen plan de negocios. Elabora el plan y envíamelo por correo electrónico. Bienvenida. Puedes entrar. ¿Por qué luces así? No creo que fuera intencional. No voy a un desfile de modas. Me refería a la suciedad, no al vestido. Parece que estuviste en un partido de fútbol. Sí, tuvimos un partido con los niños del vecindario. Preguntaron por ti y dije que te dieron tarjeta roja. Entremos. ¿Y ya no es la hija del señor Jesús? No creo. Ya verás. No te centrás con la tuya, Harun. No podrás unir de mí. ¿Por qué no tomas asiento? ¿Cómo que este es mi asiento? No eres la heredera de tu padre. Es Sobostagli, la propietaria del 51% de las acciones Bostagli. Cada uno debe conocer su lugar. Tú lo dijiste. Me lo gritaste en la cara. Por favor, toma asiento. ¿Algo de beber? Café. De acuerdo, está bien. Prepare café para la señorita So. Como el del señor Rezul. Un igual, así es. En fin, es la hija de su padre. ¿Ya se acabó la escena? ¿Me puedo ir? No puedes irte de la empresa. Ahora eres tú la que tiene que dirigirla. Ya, Ali. ¿Qué puedo saber sobre la gestión de una empresa? No digas tonterías. No tienes otra cosa que hacer. Por favor, no te metas conmigo. No te levantes. Siéntate. No pienso despedir por un simple capricho de una niña, alguien que trabajó por esta empresa por muchos años y que todos adoran. No lo pienso hacer. ¿Lo entiendes? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué despido? ¿A quién? Estoy hablando del empleado que tienes que despedir para reemplazarlo por Haru. Pídele al señor Selim que venga a la oficina principal. Eso lo verá en persona. ¿Qué ocurre? ¿Es difícil enfrentar las consecuencias de tu decisión? ¿Me ha llamado, señor? Bienvenida, señorita Esu. Lo siento mucho por no ir al funeral. Lamento su pérdida. Es una gran pena. Gracias, señor Selim. Tome asiento. Los dejaré a solas. Ali. Ali, Ali. Por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? No quiero. Llama a Haru ahora. Que no venga. Se lo prometí. O despides a este buen hombre. O decides de una vez cumplir con tu promesa. Será tu decisión. Ali. Haru Karuzu, así es. Soy su novia. Antes trabajaba en la fábrica del centro, pero lo trasladaron para trabajar aquí. ¿Qué departamento? Era el gerente de finanzas. Es el señor Selim desde hace 20 años. Está bien, busque otro departamento entonces. Puede tener un cargo como asistente de oficina, lo que sea. Mientras sea Haru Karuzu, revise de nuevo. No, Haru Karuzu no trabaja para esta empresa. ¡Bendita sea! Me las va a pagar esa infeliz. ¿Qué sucedió? Nada, señor Haru. La señorita está buscando a su novio. ¿Y quién es ese hombre? Espere. Señora capitán, diga. Pensé que tu hermano trabajaba en este lugar. Es que ni siquiera conocen a Haru. Acabo de salir de la empresa. No contesta Mert, ni su madre, ni Haru. Ninguno de los dos contesta el teléfono. Por favor, averigua dónde están y envíame un mensaje, ¿de acuerdo? Necesito encontrar a Haru. De inmediato. Maldita sea. Entonces, le pasaré toda la información sobre el negocio. Puede parecer aterrador al principio, pero... No se preocupe. Aprenderá. Nos encargaremos. La orientaré en eso. No se preocupe, señorita. Señor Selim... Dígame, mi niña. Lo siento. Le dije... Mi niña. Es que tengo una hija de su edad. Este año se convirtió... en maestra. Está siguiendo los pasos de su madre. Se lo debemos a la señora Selija. Que en paz descanse. Ella ha hecho mucho por nosotros. Era una mujer... fuerte e inteligente. Mi niña, usted se parece mucho a ella. Sé que no tendrá ningún problema para dirigir la empresa. La ayudaremos en todo. No se preocupe. Yo... Tengo que irme. No se preocupe. No se preocupe. Lo siento.